¡Papa! ¿Y yo tú quién es? ¡Oh! Tú eres del... No, ¿qué suenas? ¡Papa! ¿Sabes que soy una chica? Te puedes casar conmigo si quieres. En realidad, pero tengo un bote hombre. ¡Ni cagando! ¿En serio? Está bien, acepto. Todo hueco es aceptado en mi vida. Pregunta, pregunta. Dale, dime la pregunta que quieras, bebé. Te ve... ¡Oh! ¡Ay! ¡Dipara! Te veo cara de mujeriego. ¡Oh! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¿Por qué tengo cara de mujeriego? Te veo cara de mujeriego. No sé si confían en ti. Amigo, confía. Digo, mi amor, confía en mí. No soy mujeriego. Soy una persona tranquila. ¿Puedo confiar? ¿Puedo confiar en que no tenés más mujeres? Confía que eres el único, papá. En mi vida. El único en mi vida. ¿Soy tu único? Yes. Soy tú. Soy tú. Única. Está claro que sí. Ahora te quiero ver a ver si realmente eres una mujer. Porque si eres un mo... Si eres un macho que tiene pene, te mando a la mierda, en serio. Tengo miedo. Yo te quiero, abebé. Para mi vida. En serio. Espera un momento. Tengo que maquillarme. Quiero ver tal y como eres, en serio. No me importa que te maquilles. No. Si te maquillas, entonces no voy a ver cómo eres realmente. ¿Entiendes? Papita de... Pero... Soy clase baja. No importa. Yo también soy clase bajita. Nah. ¿Tenés Silla Gaming? Esta Silla Gaming lo compré en la cachina, mira. ¿Ves? Así que no te preocupes con la Silla Gaming. Por eso lo pongo acá, para que no se caiga en mi mesa. Bueno, pero vos sos re-aestetic. Sos aestetic, pa. No sé qué mierda es estetic, pero... No sabes lo que es esto. Papita, te quiero ver, puta madre. Lo siento, lo siento. Me exalté. Perdóname, ¿ok? Perdóname, bebé. Sorry, que tuve un mal día. Es todo. Quiero que me perdones. Me dolió ver esa carita asustada. En serio. Bueno. Está bien, papita. Perdóname. No era mi intención asustarte. No serás machista. No, tranquilo. No soy machista. Vale. Papita. Mira. Dime. ¿Qué des? Mira. Voy a mostrarte tal y como soy. Está bien. Mira. Yo tengo fe de que seas mujer fuera de jodas, ¿eh? Sí. No, yo no estoy de jodas. Soy una mujer, pero soy mujer. No importa. Y vos sos re lindo. No, 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 no te preocupes. Gracias por decirme eso. He hecho cosas peores. Estuve con... Estoy ahorita con la... Con la... Con la... Con la novia de mi... Estaba bueno. Hace... Con la novia de mi... Con más mujeres. Me mentiste, Santiago. Pero, pero... ¿Cómo que Santiago? Yo no soy Santiago. ¿Quién sos? Yo soy Elber. ¿Elber? El verdadero amor de tu vida, papita. En serio, es un placer. Para, para, para... Para. Papa, te quiero ver, puta madre. ¿Por qué no te puedo ver? Solo quiero verte, nada más. Es... ¡Pam! Papa de mierda, eres un hombre, hijo de puta. Te juro que te creí. Cállate, imbécil. Me estás engañando. Es un puto filtro. Por un momento pensé... Por un momento pensé que estabas usando un filtro de voz. Y si eras mujer, de verdad, hijo de puta. Soy de linda. No, no, no. Soy musulmana. Chúpame la pija, en serio. Te la vas a comer doblada y por mentiroso te vas a ir al infierno. En la quinta escala, donde está marcada por el mismo Jesucristo, hijo de puta. Te van a violar ahí los... 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 Los grandes quemados. Cállate. ¿Qué puedo hacer para retirar mil pecados? ¿Qué puedo hacer para retirar mil pecados? No, no. Yo no... Yo no vas a retirar nada, ni un pecado. Tú eres un mentiroso. Por favor. Papa, eres un mentiroso, papa. No eras papito, eras papito. ¿Qué? Papito, te dije papito. Encima me estás haciendo hablar huevas. Fuera, cucha de tu vida. Recién me di cuenta que papa es mujer y hombre. Eso es re turbio. Uy, espera, yo te conozco. Tú eres... Tú eres... Papa es uno... Recién me di cuenta que... Verónica, ¿no? Verónica. Sí. Verónica, otra vuelta. Encontré contigo, bebita. ¿Cómo estás? De nuevo te vuelvo a encontrar, señorita. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? ¿Por qué estás mal, princesa? ¿Qué pasó? Porque mi ex me habló. ¿Y qué hay de malo en eso? Que tu ex te hable. ¿Qué? Yo no quiero eso. Porque eres un pendejo. ¿Por qué pendejo? A ver, dime. ¿Por qué es tóxico? Entonces mándale a la mierda, en serio. O fácil, la puedes bloquear nada más. Bloquealo y ya. Bloquealo. Es que se crea cuenta suelta. ¿Y cómo se llama tu ex? Alex. Ya está. Alex. ¿Cuántos años tienes, dijiste? ¿Dónde se llama? ¿Cuántos años dijiste que tenías? Tú. Yo. Yo tengo diecisiete. Diecisiete. ¿Ya te besaste con tu ex? Nada, eh, nada. No. ¿Virgen de labios? No. ¿Qué? ¿No dices que no te has besado? Pero con él no. Ah, qué hija de puta. Creo que el cachudo resultó ser él. Ah, y todavía, todavía dice... Ah. No, pero yo no le puse los cachos a él. Mira, pues... Con otra persona. Mira, pues resultaste siendo un infiel. Y encima, el otro cachudo de miércoles, el cuernito, el torito de ese, te sigue hablando. Ay, 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 muchachos. ¿Cuándo van a comprender? Que cuando una chica te pone los cuernos una vez, te van a poner los cuernos toda la puta vida. Por eso ustedes actúan normal, como si no pasara absolutamente nada y esperan hasta donde lleguen. Nada más. Simple y sencillo, amigos. Porque... Cachudo ya fuiste una vez. Y si sigues con eso, serás cachudo otra vez. Y con la misma persona encima. Y tú ya bloquea a tu ex S.A. No seas mala. La haces cachudo, la haces torito y encima te habla. Ay, ay, ay. ¿Pero bloquear no es ser inmaduro? No sé, depende. Cada persona bloquea porque tal vez tenga sus razones. ¿Entiendes? Si una persona bloquea a otra persona, es porque realmente has roto el corazón, ¿entiendes? De la otra persona. Por algo pasan las cosas. Porque cuando algo se rompe, es muy difícil de volver a pegarse. Ya no se cura. ¿Me entiendes? Dale, señorita. Solo quiero decirte que es un placer conocerte. Espero que algún día nos veamos. Ey, ¿te puedo recoger en mi Audi, en mi camioneta Audi que me costó 53 mil dólares? Y ir a comer un cevichito en Miraflores. ¿Te parece, princesa? ¿Quieres que te recoja? Tiene fresa. ¿Qué? Ya, sí. A ver, dame el dedito. Porque yo sí lo cumplo, ¿eh? Dale, está bien, chiquita. Luego de ahí, ¿dónde te gustaría ir? A donde sea. Está bien, chiquita. Está bien. Bueno, princesa. Te veo al ratito, ¿vale? Me hablas al Instagram, me dices... Ya estoy lista para poder ir contigo donde tú quieras y go, ¿vale? Pero respondes. Está bien, voy a responder, señorita. No te preocupes. ¿Qué? Está bien. Dale, mi amor. Dale, mi amor. Ni siquiera respondiste. Te voy a hablar, princesa. Tranquila, te voy a hablar. Todo su momento. Bueno y reino un besote en el asterisco 114 Que lo que es mani Que lo que es tu chamo que te va bien Que bien migantero anda bien fresco migantero Siempre elegante que lo que es amigo Siempre si es blanco blanco si es beige es legendario Si amigo el mariano del futuro sos vos no Que lo que es gallo loco pelón chupapija Que lo que es mi nina hermosa que está haciendo acá ustedes en omegle bebita Eso quien te lo dijo Ah la concha de tu madre creo que ya me encontré con ustedes Ya me encontré con ustedes Me dijo Le pregunté que sale en Madrid y me dice Yo creo que le caemos bien por separado Yo creo que yo por separado le caigo Pero es que yo entiendo que aquí Se puede ofender pero es que Yo soy como soy un persona Básicamente cuando estáis en grupo En omegle por ejemplo Estáis como muy subidas de tono por así decirlo Pero luego cuando estuvo con Aris Era una persona totalmente distinta No era como en omegle Se podía hablar con ella y eso Yo le dije subidas de tono Y me dice si como chulos o prepotentes Está bueno el chisme Está bueno Te has perdido lo mejor Que es imposible tener una conversación con vosotros Con vosotros Como que en grupos crecéis mucho Hijas de puta Estaba empezando a entender el puto chisme Y me cambian Puta madre Ay amigo Que asco Que asco en serio Estoy escuchando el puto chisme Y me cambia Ya estaba entendiendo Creo que la maricucha Le iba a hacer infiel a un huevón No sé algo así Y al final se enteró el huevón Y bla 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 Concha de su vida hermano Me cambian justo en el momento más Más tenso Más tenso